y secuestros en las carreteras de Haití debido al resurgimiento de las bandas armadas que han tornado el control de varias regiones de ese país. Ha afectado el transporte de mercancías y ha ocasionado escasez de alimentos, combustibles y materiales de construcción. César Montesinos nos amplía en directo desde el norte de Haití. Buenas tardes, César. Muchas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar la situación para todos los habitantes de Haití, así como comerciantes, empresarios del transporte y otros que llegan hasta este país. Es de suma preocupación, tensión y desesperación debido al estado de inseguridad que se vive en este país. Las bandas armadas han resurgido y son las que disponen en los caminos quien continúa con el transporte de una mercancía, combustible o cualquier tipo de artículos. En la inmediación de las bandas están tomando los camiones con todo y hay combustible. Cientos de productos de la construcción no pueden desplazarse desde Puerto Príncipe hasta la zona norte, por temor a que las bandas y los grupos nos quiten los camiones. No hay paso ni para los camiones, ni para dominicanos, ni para haitianos, no hay ningún paso aquí. Está todo bloqueado aquí. El gobierno de nosotros no puede controlar la situación porque los bandidos que tienen así el control de este país, porque la gente está viviendo, está como asustado, como si fuera extranjero en este país. Mientras que en los poblados próximos a la frontera esto no es tan notable, pero sí tienen un inconveniente que cuando compran en los mercados fronterizos tienen que traspasar por estas carreteras en los poblados donde estas bandas se ubican y son extorsionados, vejados y hasta maltratados y el que no obedece y paga nunca pasará y podría nunca llegar de retorno a su hogar. Es toda la información que tengo en estos momentos. Retorno con ustedes a los estudios. César, gracias por el reporte y varios centros de diversión fueron clausurados en la provincia de Asua por infringir el horario del toque de queda y las medidas sanitarias. Héctor Abreu conversó con las autoridades y nos tiene los detalles desde Asua. Adelante, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, miembros de la policía junto al COVA cerraron varios negocios en esta provincia de Asua, señalando que los propietarios de estos establecimientos comerciales no cumplen con el horario establecido. Ir a esos lugares que todavía los propietarios no han sentido ese compromiso de cumplir con las disposiciones que todavía están vigentes. Según las autoridades, los propietarios de estos negocios de expendio de bebidas habían sido notificados en reiteradas ocasiones. Hemos procedido a cerrarlo. Ayer procedimos a cerrar un negocio aquí en el casco urbano llamado La Esquinita del Sabor en Pueblo Viejo. Cerramos también tres negocios. Con relación al cierre de estos negocios que se produjeron en el municipio Cabecera y también en el municipio de Pueblo Viejo hay dos personas detenidas. Sí, precisamente tenemos dos personas detenidas, propietarios de la calle en Night Club y también del Sofoque. Eso está ubicado en Pueblo Viejo. Las personas detenidas serán sometidas a la acción de la justicia las próximas horas, mientras que las autoridades adelantaron que serán drásticos con estas personas que se dedican a violentar el toque de queda. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Vic presenta. Se prevé que la vaguada que una sobre el oriente de Cuba aún genere humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio, por lo que esta tarde, primeras horas de la noche, esperamos nublados y aguaceros moderados. Algunas tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noroeste, noreste, este, la cordillera central y la zona fronteriza. Para la costa sur, incluido el Gran Santo Domingo, las lluvias se prolongarán durante la noche y la madrugada. ¿De acuerdo en que sean vacunados los niños de cinco años en adelante para evitar contagios de COVID en las escuelas? A continuación, sus comentarios. Tenemos aquí a Juliana Esteves que dice, creo que esa no es la solución para tener una excelente educación y control del virus. Por aquí está Katherine que nos comenta, no estoy de acuerdo, no se puede invitar. ¿Están en prueba todavía esas vacunas? Ginette Valdés nos dice, sería una opción muy precipitada. La vacunación de menores aún no ha sido experimentada. No se sabe cómo podría reaccionar el organismo de los niños frente a esta. Tenemos a Carlos David que nos comenta, buenas tardes, estaría de acuerdo, pero como dijo la excelentísima vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que las autoridades del Ministerio de Salud Pública, hagan los estudios correspondientes. Ketty Aristi nos comenta, solamente si los estudios arrojan un positivo, pienso que sí se le pueden aplicar. Ahora con esta última nos vamos a una pausa, pero usted no pierda la sintonía, que en breve volvemos con más información. Y en los deportes de varios equipos...